Así es, ya estamos listos para que este 14, 15 y 6 de noviembre en la estación de nuestro club se lleve a cabo nuestra décima cuarta edición del torneo Pequeños Gigantes. Hacemos, claro que sí, una atenta invitación a toda la comunidad de la Comerca Lagunera para que asista aquí a nuestras instalaciones, será totalmente gratuita la entrada y disfruten de estos tres días, pues el espectáculo de nuestro deporte favorito del béisbol, de los niños que van a poner su máximo esfuerzo para tratar de lograr el triunfo. Una gran cantidad de equipos, ¿verdad, Raúl? Sí, la verdad que sí, este año tenemos aproximadamente 60, 70 equipos ya confirmados de reservación de hotel, perdón. Estamos todavía, hay solicitudes de otros equipos, estamos viendo para ver si también podemos darle cabida porque también, pues muchos equipos no podríamos atenderlo de la mejor manera posible y ya estamos, pues ya casi listos, ¿no? Alrededor de 80 equipos serán los que aproximadamente en esta edición participen en este torneo. ¿De qué entidades nos acompañan? Mira, ahorita ya tenemos confirmados equipos de la ciudad de Monterrey, de Saltillo, de Chihuahua, de Guanajuato, de San Luis Potosí y obviamente los equipos aquí locales de San Pedro, Tlahualilo, Madero, algún equipo respectivo de las 7.4 y obviamente nuestros muchachos aquí del Comité del Club San Isidro que estaremos con los brazos abiertos para la bienvenida a todo mundo. Invitar a la gente a que venga, ¿no? Porque el acceso será para todos. Sí, la verdad que sí, el acceso será totalmente gratuito, inclusive el sábado 16 tendremos un evento para todos los padres de familia para que convivan, aparte obviamente de la competencia, también buscamos la convivencia entonces estamos organizándole una noche, pues una noche reto a todos los padres de familia que asistan para que disfruten también su estancia aquí en nuestro club. Gracias. Gracias.